Tengo un par de viejas, recheta, recién al fano Se paso de pillo, le caimo y lo borramos Le guardo ventaja de flora dentro del ramo Damn, pa' que sepa que la amo Se están haciendo los ciegos, no quieren ni verme Yo se lo estoy dando de los sábados a los viernes Bitch, yo ya no deseo estar en las 6 a.m Ahora estoy comprando la guaracha o la TN Estoy haciendo la misión, no me estoy ganando respeto Damn, no lo cuento es un secreto Tengo pila groupie como un pamarón quinteto Todos los míos mueren callados, todos son discretos Estoy haciendo plata, fast, corte Ricky La estoy cogiendo, jugando al counter, corte friki El porro se me pega en los dedos, está re tiki Círculo gigante, cotiza, corte niki Ahora estoy blendado, fuck, como un kuruma Lo maté de hambre, bitch, lo dejé en ayune Me jugo en mis vasos, bitch, voy en una Tate quieto, tate tranquilo, nadie te juna Crítica mi letra y está soplando la bolsa Estoy haciendo palos como niki de la goza Le pongo un par de besos, ella busca otra cosa Combinó mi busa, miri con mi vaso rosa Ahora estoy frontando mi vida y delicadeza Y si me da matar que me apunta la cabeza No sale fácil, por naturaleza Se la da de tu mía, pero la me atraviesa Hasta tengo shooters en la atrás y en la salida Todos los míos tienen embote y puntería Sin estar pegado, yo no pago ni estadía Se estoy forreando, pero decimos, ¿quién lo diría? Tengo un par de viejas recheta, ahora si la alfano Se paso de pillo, le caimo y lo borramos Le guardo ventejas de flora dentro del ramo Damn, pa' que sepa que la amo Down Don't see you Gracias.